Llegué a tu puerta, al umbral de tu entrada. A estafarte calores, lo haría, Gitania, lo haría, una aventura. Caí mostrado, descubrí sin conocerla, a quien tenía destinada. Pregunté a lo sabio, no quería sus consejos. Quería, me escucharán y confidenciar, a confidenciar. ¿Por qué tus dedos rehacen mi autorretrato? ¿Por qué pienso tu cintura? ¿Por qué me estrechó tu vientre? ¿Por qué tu pecho, agua cristalina? Un arroyo helo siluoso, remar o aposento, cruzando un valle fértil, un valle húmedo. Venero, los ángeles, de tu hombro derecho. Pero tomó licores, con los pillos, de tu hombro izquierdo. Tu aposento incinera, el carbón de mis bajos. Con los ángeles, de tu hombro izquierdo. Con los pillos, tus ángeles, izquierdo. Tu aposento, apacienta, los ángeles, los pillos. Mis males, izquierdo. Mis males, izquierdo. Tus ángeles, derecho. Mantienen gozoso. Mis ángeles, buenos. Los ángeles, los dejé, mi hombro derecho. Usé y usó, tu aposento. Me usa, me lleva a él. Mujer, mujer sin igual. Mujer, mujer sin igual. Subtitulado por Jnkoil.